Música Queridos amigos del canal, muy buenos días Despierta Latinoamérica en una emisión más matutina del análisis de Bitcoin en distintas temporalidades Llevo 30 minutos intentar hacer una transmisión en vivo y es totalmente imposible Me prometieron que el día de hoy vienen a repararme la internet y a subirle la cantidad de banda que tenemos para subida de datos Y entonces espero que el día de mañana ya podemos hacer una transmisión en vivo Mientras tanto voy a comenzar otra vez en el modo habitual, vamos a hacer el video grabado Vamos a subirlo lo más rápido posible y con la mínima edición a YouTube para que lo tengan lo más temprano posible Yo pude haber comenzado y transmitido este video a las 6 de la mañana y son ahora las 6.29 Casi media hora perdida de la mañana y es 22 de diciembre del año del 2020 Y vamos a comenzar a analizar, solo asegurándome que estoy grabando Y vamos a pasarnos aquí al gráfico diario Bienvenidos a Trading en Español y Gareda Despierta Latinoamérica y analicemos Bitcoin Hoy voy a suspender el tortazo porque ayer tuve 2 o 3 suscriptores Que son un poco susceptibles a los cambios de ritmo en el audio Y se me molestaron y me pusieron, ahora si me dijeron por qué no les gustan mis videos Y me pusieron unos dislikes y me dijeron que ese tortazo que yo doy ahí a medio camino Que no solo los sobresalta y los estresa sino que no les gusta Que el audio se dispara y que también mi voz baja y sube Y bueno, yo tengo que modular un poco a veces mi voz Porque definitivamente estar hablando al mismo ritmo y a la misma intensidad Y por muy buen micrófono que tengas te va cansando la voz Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí Les pido que se suscriban al canal A ver, permítanme ver en qué tipo de pantalla ando por aquí Suscríbanse al canal, denle like al video Déjenme comentarios y feedback aquí abajo en el video Y denle a la campanita de notificaciones para que les avisen cuando subo nuevo material Tengo grupos gratuitos Tengo un grupo gratuito y privado de Telegram Al cual para que ustedes se suscriban solo necesitan darnos aquí en los comentarios del video Su nombre de usuario de Telegram Que comienza con arroba y el nombre que escogieron cuando se dieron de alta en esa aplicación Y después configuren la privacidad para que nos permita agregarlos a grupos Una vez que les demos la bienvenida en el grupo privado pero gratuito Ya pueden volver a configurar su privacidad al modo que a ustedes les guste a fin de evitar el spam Muy bien, tengo otro grupo de paga Una pequeña paga, 10 dólares de inscripción y 10 dólares mensuales Por recibir muchísima información y mantenerse en contacto conmigo en muchísimos momentos durante el día Para mejorar nuestras posiciones, para salirnos de alguna que nos hayamos equivocado Y para volvernos a montar en el tren cuando está pasando enfrente de nuestras narices Estamos haciendo scalping con capital dividido y trading con capital dividido intradía De tal manera que cuando traemos el capital a una plataforma de operación Como por ejemplo Binance que es donde yo opero Dividimos el capital en dos partes Vendiendo una parte de los Bitcoin que acaban de llegar a la cuenta En caso que hayamos fondeado con Bitcoin Y vendemos una parte en el momento más conveniente Para tener suficiente moneda estable para ir comprando para abajo Satoshis baratos en caso de que el precio caiga Y tenemos Satoshis para ir vendiendo para arriba De lo que trajimos para fondear la cuenta Para venderlos para arriba si el precio sube Esta estrategia es la más segura que yo he encontrado a lo largo de 3 años de estudio En este mercado difícil, volátil, pero emocionante de las criptomonedas Entonces, habiendo soportado este larguísimo comercial Para suscribirse al canal de paga Necesitan estar primero en el canal gratuito y privado Y una vez que estén ahí, ahí les damos la información Y les damos las cuentas y a dónde deben mandar, etc. Y la metodología para suscribirse al VIP de paga En el gráfico diario no hay nada que analizar Estamos con una tendencia totalmente alcista Estamos yendo de la parte baja del rango a la parte alta del rango Que hace días atrás les tenemos dibujado aquí Hicimos una corrección aquí para ir a buscar a la media azul solamente Y después continuar subiendo Y les había dicho que en el gráfico diario comienza una temporada En la que hacemos aproximaciones a la media azul para continuar subiendo Nos lleva de 3 a 5 días hacer una aproximación a la parte baja Y nos lleva de 2 a 3 días hacer una aproximación a la parte alta En este momento estamos yendo a recuperar la parte alta del rango Bitcoin está subiendo en gráfico diario Tenemos movimiento alcista de recuperación tras la corrección Y tenemos tendencia alcista, ¿ok? Tenemos fuerza todavía en el movimiento alcista Estamos en el punto 35 en positivo en el ADX Y tenemos un monitor que marca dirección alcista Y una volatilidad en el precio entre compradores y vendedores Que alcanza perfectamente para continuar subiendo Y también para seguir haciendo correcciones a la baja Entonces yo estoy en gráfico diario Y así lo he estado desde hace 2 o 3 semanas para atrás Totalmente alcista y con tendencia alcista Vámonos rápido al gráfico de 4 horas Porque en el gráfico diario no había nada más que ir a ver ahí Y miren la concordancia que hay entre los gráficos En temporalidad de un día Y los gráficos en temporalidad de 4 horas Y después van a ver la concordancia que hay Entre 4 horas y 1 hora Porque por ejemplo cuando en el gráfico diario Vamos a buscar a la media azul para rebotar a la alza En el gráfico de 4 horas esa búsqueda fue De la media marrón de 55 periodos Para continuar subiendo Para los más nuevos que me sintonizan por primera vez Quiero que sepan que nosotros utilizamos en este canal Solamente dos medias exponenciales Una media rápida exponencial de 10 periodos Que es color azul Y siempre la voy a tener en color azul Y una media lenta De 55 periodos exponencial Y que es color rojo marrón Que tenemos aquí en pantalla Bien Cuando en el gráfico diario El precio con sus velas japonesas Va a buscar a la media azul En el gráfico de 4 horas El precio va y busca a la media marrón Entonces nosotros nos podemos ir anticipando Un poco a lo que va a ocurrir Analizando los siguientes indicadores Por la parte baja Y la de X Que nos mide la fuerza del movimiento Está aproximándose al punto 23 Pero está en el 32 todavía por arriba Indicando que el movimiento bajista Que había tomado a Bitcoin De aquí hasta la media marrón Está perdiendo la fuerza Y va a perder por completo la fuerza pronto Pero el ADX con pendiente negativa También significa lateral o caída Y cuando el ADX marca lateral o caída Y el monitor cambia de dirección bajista al cista Que es lo que esperábamos ayer por la tarde Ajá Se da un rebote al cista validado Que es este que va llevando Bitcoin De aquí para arriba Así que Bitcoin va decidido a tomar de soporte A la media azul Otra vez en una buena temporada Tomándolo de soporte Como aquí Que empezó a tomar al azul de soporte Luego la rompió por acá Para caer a buscar al amarrón Pero vean aquí Después de este cruce al cista Que dio el día 12 de diciembre Déjenme buscar una línea vertical aquí Y ponerles el cruce aquí Y por supuesto Como se dio Lo vamos a poner no punteado El día 12 de diciembre Se dio un cruce al cista Y a partir de ahí Bitcoin fue tomando Con sus velas japonesas De soporte a la media azul Para continuar subiendo Y cada vez que intentaba romperla La recuperaba Y la volvía a tomar de soporte Hasta que las ballenas decidieron Que era buen momento Para liquidar a todos los longs Todas las personas Que estaban apalancadas Y apuntando a los 25 mil dólares Y los liquidaron con esta vela Y ahora fuimos a la media Esta inercia La provocaron ellos Y nosotros Todos los demás Por pánico Seguimos vendiendo Y lleva el precio aquí A la parte de la media marrón Aquí la tomamos de soporte Rebotó ahí Para continuar subiendo Y se volvió a meter en el rango Estamos en gráfico De cuatro horas Metidos en este rango Perfectamente definido Puesto que ya vino Lo tocó lo más arriba posible En la parte alta Lo vino a tocar En la parte baja Volvió a estar Por aquí en la parte alta Volvió a la parte baja Y estamos yendo A la parte alta Otra vez Por lo tanto Estamos en un movimiento Lateral bien definido Y tuvimos cambio De dirección en el monitor Y la pendiente negativa En el ADX Que nos indica Que se acaba de validar Un rebote Al ciste En el gráfico De cuatro horas Ahora Lo que hacemos nosotros Después de revisar La fuerza del ADX Es ir a ver El volumen simple Y como el volumen simple Está alcanzando El promedio simple De volumen Decimos que Tenemos volatilidad suficiente Tanto para continuar cayendo Como para continuar Ascendiendo Paulatinamente Como las velas de volumen Están formadas Por compradores y vendedores Porque tú no puedes vender Sin que alguien te compre Y tú no puedes comprar Sin que alguien te venda Entonces cada barra Aunque termine cerrando en verde Que es que la dominaron Los compradores O termine cerrando en rojo Como esta de aquí Que quiere decir Que la dominaron al final Los vendedores No importando eso Cada barra de volumen Tiene una parte Que le corresponde A los vendedores Y una parte Que les corresponde A los compradores Entendiendo esto Nos damos cuenta Que el volumen Solo habla de volatilidad Y que el precio Podría continuar subiendo Y continuar bajando Porque hay buena volatilidad No mucha Pero hay volatilidad Entonces en gráfico De cuatro horas Está validado Este rebote alcista Que va a llevar a Bitcoin Hasta la parte alta Del rango Pero como no hay Tanto volumen Se nos está acabando La fuerza del rebote Alcista Yo quisiera decirles Que vamos a romper El rango por arriba Y que vamos a ir A buscar los 25 mil dólares Y que habiendo bajado A buscar liquidez A los 21 mil 800 Lo más seguro Es que aquí Ya hayan entrado Suficientes compradores Como para mantener Un volumen En el market cap Suficiente Como para que ahora Si rompamos Los 24 mil Los tomamos de soporte Y nos vayamos A los 25 Pero no les puedo Decir eso Primera Porque la vela De cuatro horas actual Que todavía le falta Una hora con 21 minutos Para cerrar Está dejando ya Una mecha por arriba Retrocediendo Después de haber alcanzado Los 23 mil 700 dólares Casi Está retrocediendo Un poco Y segunda Porque como no hay Tanto volumen Significa que se nos Está acabando la fuerza Y el ADX Se está aproximando Al punto 23 El ADX nunca miente Si tú te refieres A él Para buscar Que tanta fuerza Lleva tu rebote Te está diciendo Que se está aproximando Al punto 23 Y que va perdiendo La fuerza Por eso tiene pendiente Negativa También si te refieres A este movimiento Alcista Que llevó a Bitcoin Desde los 17750 Hasta los 24200 Aproximadamente Ese movimiento Alcista También está perdiendo La fuerza Y ya casi Pierde toda la fuerza Pero también El movimiento bajista De corrección Que dio aquí Está perdiendo La fuerza Y ya casi Pierde por completo La fuerza El ADX Nunca te miente Dependiendo del tramo Que tú eliges Para continuar Para aprovecharlo E interpretarlo Entonces yo lo quiero Interpretar en este momento Para ver que tanta fuerza Tiene el movimiento De rebote Y el movimiento De rebote Tiene fuerza Pero no tanta fuerza Tiene volumen Pero no tanto volumen Tenemos dirección Alcista Y el precio Va acompañando Y hay buenas velas Con un buen rango Indicándome Que todavía Hay suficiente demanda En el mercado Para continuar Subiendo un poco más La vela Que retrocedió Y que está dejando mecha Puede recuperar Por completo Su mecha En esta hora Con 19 minutos Que le faltan Para cerrar Así que probablemente En gráfico De 4 horas Cerremos aquí Alrededor de los 23,570 dólares Una vez que cierre esta La siguiente Nos va a definir Si continuamos subiendo Y esto lo vamos a notar Porque el monitor Va a continuar Con dirección alcista Y si no continuara Con dirección alcista Y apareciera aquí Una barra rojo fuerte Entonces significa Que llegamos A la parte más alta Del rebote Y que nos vamos Para abajo Y las personas Que hacen scalping Con capital dividido O hacen scalping De migajas Sabrían Que ya es tiempo De colocar en esta zona Una venta Para poder volver A comprar satoshis baratos En la parte baja Del canal O inclusive En una siguiente Aproximación A la marrón Para continuar Subiendo ¿Cómo les voy a hacer? Yo aquí entonces Un dibujito Les voy a dejar Que probablemente De aquí ya descendamos Otra vez A buscar a la marrón Y se la va a venir A encontrar Por los 22.300 En esta ocasión La va a intentar romper No lo va a conseguir Y nos vamos a ir de nuevo Para arriba Y tal vez Esta vez Ya consigamos Romper los 24.000 Con más solidez Y continuar rumbo A los 25.000 dólares El escenario Que les estoy pintando Aquí es el menos probable En este momento Les voy a pintar Una raya Esta flecha Se las voy a dejar Punteada Porque no es tan probable El más probable Es este que se está dando aquí Que ya se comprobó Que fuimos a la marrón Para continuar subiendo Recuerdan que ayer les decía Esperen un cambio de dirección Del monitor De bajista al cista Y una pendiente negativa En el ADX Para validar un rebote Ya lo tenemos aquí Solo que La colina roja incipiente Que yo les decía ayer Que iba a trazar Tal vez parecida a esta O parecida a esta Se está dando Más parecida a esta Que a esta pequeña de acá Entonces tuvimos un descenso Hasta la media marrón Y punto Y se acabó Estamos muy por arriba Del punto de control Del BPBR Por lo tanto Tenemos más oportunidad En operaciones de toros O sea alcistas Que en operaciones De osos A la baja Yo no estoy apalancándome En este momento Yo solo estoy comprando En la parte baja La más baja posible Para continuar subiendo Para montarme en el movimiento Y ir a vender Por la parte alta del rango Bien Entonces Vámonos al gráfico De una hora Entendiendo que estamos Alcistas En el de cuatro horas Y que aunque está Habiendo un pequeño Retroceso Hasta los 23,430 Aproximadamente En el resto De la hora Que le falta A Bitcoin Para cerrar Esta vela De cuatro horas Probablemente Recuperemos Toda esa mecha Que tenemos ahí Si no lo hiciera La ventaja sería Que lográramos cerrar De todas maneras Esta vela En verde Y por arriba De la media azul Si tomamos de soporte La media azul De diez periodos Ahí Ya estamos listos Para despegar Una o dos velas Más adelante Y eso lo analizaremos En el de una hora Vámonos rápidamente Al de una hora Recordándoles Que se suscriban A mi canal Que le den like Al video Que me dejen comentarios Y feedback Y que activen La campanita De notificaciones Para que Lleguemos a más y más gente Y ustedes sepan En qué momento Yo subo nuevo material También les pido Que si les nace Y pueden hacerlo Y su corazón Les permite Y tienen redes sociales Me permitan Llegar a sus amigos Y conocidos Compartiéndome En sus redes sociales Siempre y cuando Estén interesados Obviamente En el tema De las criptomonedas Y del bitcoin Si tienen redes sociales Compártanme por allí Ayúdenme a llegar A más gente El día de ayer Llegamos a los Tres mil suscriptores En el canal de youtube Y estoy Extremadamente feliz Por haber alcanzado Los tres K En suscriptores Todo esto Se debe al trabajo En equipo Agradezco mucho A todas las personas Que me ayudan Y por supuesto A todos y cada uno De mis suscriptores A quienes estoy tratando De tratar No como un número más En mi lista De suscriptores Sino como a personas Humanas Que necesitan atención Que necesitan respuestas Y que necesitan información En mis grupos de telegram Y mostrarles El grupo trading en español En este grupo privado Manoli De Perú De Perú Para Aldo Bien Bien En el gráfico Al promedio De volumen Por lo tanto Es exponenciales En el gráfico En el gráfico De una hora Si se llega a validar Este rebote Sigue teniendo fuerza El ADX Se tiende en horizontal Nos pone una pendiente positiva El monitor sigue Con dirección alcista El volumen Sigue mostrando volatilidad Y La media azul Atraviesa la marrón Esto nos va a indicar Una confirmación De que nos vamos De toros De que nos vamos Alcistas De que nos vamos A la parte alta del rango Y la parte alta del rango Se encuentra por acá Por los 24,175 Para ir a buscar Quizá los máximos anteriores Que en el gráfico De una hora Los podemos buscar Con más precisión Y alcanzamos Los 24,175 En una ocasión Y los 24,250 Y pico En la siguiente ocasión 288 Bien Esta sería la parte Mucho más alta del rango Para este máximo De aquí Y estamos Con puntos De control Del BPSB Que son estas líneas Horizontales rojas Muy abajo Y coincidiendo Con el punto de control Del volumen Más importante Que manejamos Que es el BPBR Que tenemos aquí Así que ya traspasamos Y ayer lo decíamos La primera tarea De Bitcoin Va a ser Ir a atravesar A la media azul Y al punto de control Del BPBR Ponerse por arriba Y luego ir a romper Y toparse Con la media exponencial Marrón Que le va a hacer resistencia Colocarse por arriba Esta sería la segunda tarea Y la tercera tarea Que tal vez No la mencioné En el video de ayer Era atravesar Con la media azul A la media marrón Y continuar subiendo Yo creo que en dos horas A más tardar A partir de ahorita Esto se va a validar Vamos a tener que Quitarle la punteada Y ponerla así En definitiva Y va a haber Un cruce De medias exponenciales Al cista En gráfico De una hora ¿Para qué? Para comenzar a hacer Aproximaciones a la marrón Para continuar subiendo Creo que Bitcoin Vino a encontrar Liquidez suficiente Por aquí Por los 21.800 Para encontrar Capitalización Suficiente Para que estas personas Mantengan sus Bitcoins Que compraron por aquí Y permitan Que el market cap No caiga tanto Y nos vayamos a buscar Los 25.000 dólares Yo he estado repitiendo Que antes de la navidad De diciembre De este año Que antes del 25 de diciembre De este año Veríamos a Bitcoin En los 25.000 dólares Lo sigo sosteniendo Y voy a ponerles aquí Una línea Semi recta horizontal Ubicada exactamente En las coordenadas De los 25.000 dólares Y se las dejo ahí Y se las dejo en rojo Porque yo espero Que una vez que el precio Consiga llegar aquí Que obviamente No lo va a hacer aquí Directo en línea recta Va a hacer aquí Sus fluctuaciones Pero tarde o temprano Y tal vez antes del 25 Vamos a ver a Bitcoin Aquí yo se los tengo pintado Como para el 23 de diciembre Hoy es Martes 22 de diciembre Yo creo que esta flecha Yo debería ponerla Un poco más Sobre la horizontal Y venir a buscar Cuando menos El 24 de diciembre Para que el niñito Jesús Nos regale los 25.000 dólares El día de su nacimiento Bien Tenemos alineado a Júpiter Y a Venus Nos vamos a poner Astrológicos aquí Y astronómicos Y vamos a decir Que lo más probable Es que esa estrella Que se está viendo En el cielo Que es la confluencia De Júpiter Con Venus Que probablemente Nos regale Para el día Del nacimiento De Jesús El día 24 de diciembre Nos regale Los 25.000 dólares Nos pusimos religiosos Nos pusimos Astrológicos Nos pusimos Metafísicos Y nos pusimos Analíticos Por lo pronto El ADX Con pendiente negativa Significa lateral O caída El volumen Alcanza para lateral Y también para caída Tenemos al monitor Con dirección alcista Y el precio arriba Va acompañando Atravesamos Al punto de control Del BPBR Estamos muy por arriba Atravesamos A las dos medias exponenciales Así que en gráfico horario Estamos alcistas Con una vela De corrección Perfectamente normal Y la siguiente vela Seguramente Nos va a dar La gracia De ser verde Y a partir de ahí Nos vamos a la parte De arriba Espero yo En mis operaciones De anoche Haber comprado Por aquí En la parte baja Y las de ayer Y poder estar preparado Para ir vendiendo Para arriba Eso ya lo revisaremos A continuación Cuando estemos En el gráfico De 15 minutos No hay más nada Que analizar aquí Chicos y chicas Estamos esperando El cruce de medias Aquí Para confirmar Que nos vamos De toros Y estamos aquí Muy por arriba Del punto de control Del BPBR Que significa Que tenemos más oportunidad Si nos colocamos En operaciones alcistas Que bajistas Para scalping Con capital dividido Y para intradía Estamos perfectamente Alcistas En un rebote Alcista Que todavía Tiene fuerza Para continuar Un poco más Hacia arriba Ese rebote Se dio Por el cambio De pendiente En el ADX A negativa Y por el cambio De dirección De negativa A positiva En este momento En este momento De aquí El día De ayer Bien Vámonos al gráfico De 15 minutos Porque si no El video Se hace inmensamente Largo Y muy contento De decirles Que la ADX Está por arriba Del punto 23 Y un poco Lateralizado Pero que todavía Muestra pendiente Positiva Lo cual significa Que el movimiento De rebote Que llevó a Bitcoin Desde los 22.300 Aproximadamente 22.285 Sigue teniendo Un poco de fuerza Y todavía Está cobrando fuerza Tuvimos dos velas Correctivas De 15 minutos Para ir a buscar A la media azul De 10 periodos Para aproximarnos A ella Y continuar Rebotando Hacia arriba Cada vez Que haga aproximaciones A la azul Rebotará Hacia arriba Unos dos o tres Intentos Hasta que la rompa Por debajo Y vaya a buscar A la media marrón E inicie pequeñas temporadas De aproximaciones A la marrón Para continuar Subiendo Entonces Tenemos a la ADX Con pendiente positiva Tenemos volatilidad Suficiente Porque hay vendedores Y compradores Interesados en Bitcoin Y entonces Teniendo volatilidad Y teniendo dirección Pendiente positiva En la ADX Y una dirección Que todavía Se mantiene indecisa Entre cambiar De dirección alcista A bajista Bitcoin todavía Puede continuar Subiendo en gráfico De 15 minutos Sin embargo No hay que perder de vista Que el monitor Ya está marcando Dirección alcista Con dos barras Verdes pálidas aquí Y que el precio Todavía está acompañando Y que se aproximó Al azul Si el precio No encuentra aquí Compradores Suficientes Para comprar Un buen volumen En la media azul Y continuar subiendo La vamos a romper A la baja Para ir a buscar A la media marrón Y después ya Continuar subiendo Entonces Bitcoin En gráfico de 15 minutos Estaría metiéndose En un nuevo rango Y ese nuevo rango Tendría por la parte baja Al punto de control Del BPBR Que está ubicado En los 22,780 Y por la parte alta Las zonas que ya Tocó con estas velas En los 23,620 23,620 Por la parte baja Del rango Por la parte alta Del rango Perdón Y el punto de control Del BPBR En los 22,780 Por la parte baja 23,23 22,000 22,780 Por la parte baja Este es mi rango De 15 minutos Para hacer scalping Con capital dividido Y scalping De migajas Estamos en un movimiento Alcista Que todavía tiene Pendiente positiva Y todavía marca fuerza Creo yo Que tomamos al azul En una aproximación Para continuar subiendo Y hasta donde Les voy a dejar Yo en gráfico De 15 minutos Minutos El movimiento Alcista Para esta mañana Del día martes Se los voy a tener Que poner Nada más Hasta los 24,200 Dólares Zona Donde va a encontrar Altísimo interés Vendedor Y el monitor Va a seguir cayendo Aquí Y el precio Va a empezar A acompañar Al monitor Y es muy probable Que de donde Se encuentra ahorita En la parte alta De dicho rango Ya nos empiece A trazar Un descenso A buscar A la media Marrón Esto no se los voy a dejar Punteado Sino continuo Porque es una probabilidad Bastante alta De que ocurra En las siguientes Dos o tres horas Entonces va a haber Una aproximación A la marrón Para continuar Subiendo Con esta directriz Que les estoy dejando Aquí Así voy a operar Yo a Bitcoin En las primeras horas De la mañana De aquí Del horario De California Recuerden que son Las 6,53 de la mañana Del horario De Los Ángeles California Busquen su reloj mundial Y compárenlo Con sus Horas Nacionales ¿Ok? Bien Entonces ya terminé El análisis No hay nada Que alegar aquí Estamos por arriba Del punto de control Del BPBR Y tenemos más oportunidad En operaciones Alcistas Que bajistas Tenemos un cruce Alcista Que se validó Perfectamente bien Para el gráfico De 15 minutos En esta vela de aquí Vamos a pasarla Un poquito más adelante Y vamos a ponerle Que no sea punteada Porque definitivamente No tiene por qué ser punteada Porque ya se dio El movimiento aquí Aquí habíamos tenido Un cruce bajista En esta zona Aquí el día 21 Hicimos intentos De aproximación A la marrón Para continuar cayendo Hasta que finalmente En el tercero Cuarto intento Atravesamos para arriba Y ahora estamos En aproximaciones A la azul Para continuar subiendo O en aproximaciones A la marrón Para continuar subiendo Así que Compras escalonadas Jóvenes Cuando vengamos A romper al azul Por aquí Por los 23,200 Compras Voy a escribirlas acá Ajá Y en la marrón Por supuesto Y después Una fuerte En los 22,780 La más fuerte En los 22,780 Que es el POC Del BPBR Así me quedo Así termino Y ahora vámonos aquí Solo para mostrarles El market cap Tenemos en el market cap En este momento Bueno teníamos En la mañana 640,000 millones Que aquí lo tengo Todavía congelado Ahora se va a hacer Un refresh En este momento Y vamos a ver Cuánto marca El market cap 651,000 millones 651,000 Entraron 2,000 millones Mientras yo hacía El análisis ¿Qué significa esto? Que Bitcoin Sigue encontrando Interés comprador Y que vamos a continuar Subiendo En el gráfico De 15 minutos Hasta la parte Alta del rango Y tal vez A volver A los máximos Anteriores En el gráfico De una hora Para encontrar Los 24,200 Así que Primer target La parte alta Del rango De una hora Segundo target Los 25,000 dólares En el futuro Inmediato Y tal vez Antes del día 25 de diciembre Así me quedo Así voy a operar Y comparen Mi análisis Con el suyo Y tomen Sus propias decisiones Recuerden Que no deben basar Ninguna de sus operaciones En lo que haya dicho Absolutamente Ninguno de los youtubers Sea un analista Acertado O sea un trader Acertado Y analista O no Yo me considero Analista y trader Pero no un gran analista Sin embargo Soy bastante acertado Siendo trader Y siendo analista Ni a mí me hagan caso Jamás Primero analicen ustedes Busquen sus fundamentales Busquen sus gaps Busquen las medias Busquen los indicadores Que a ustedes les gusten Comparen su análisis Sus fractales Sus armónicos Sus no sé qué Apliquen el Fibonacci Hagan lo que tengan que hacer La nube de Ishimoku La nube de no sé quién Apliquen todo eso Y cuando tengan su análisis Compárenlo con el mío Saquen sus conclusiones Y pongan sus operaciones Y háganse absolutamente responsables Del control De la gestión De su capital Y de sus riesgos Y recuerden que existe Una herramienta Que se llama Stop Loss Que te permite Que te saque el precio rápido Con pocas pérdidas Antes de que se te vaya en contra Y pierdas todo tu capital Estés apalancado o no Hay formas de colocar Un Stop Loss ¿Bien? Muy bien Ya hablaremos en videos Posteriores de todo esto Nada más quiero mostrarles Por un segundo Esta pantalla Y voy a ir aquí A cambiarme de lugar Aquí con la camarita Solo para enseñarles Que efectivamente Yo Me está pidiendo Que me registre Así que no lo van a poder ver Porque no me voy a registrar Aquí delante de ustedes Por alguna razón Se hizo una actualización De Binance Y me pide Que me vuelva a registrar Así que no les puedo mostrar Pero yo estoy haciendo Scalping con capital dividido Y estoy comprando Por la parte baja Del gráfico de una hora Y voy vendiendo Por la parte alta Una vez que el precio Toca a los 23.600 Aproximadamente Yo comienzo a vender Y sobre todo Me encanta vender Por arriba de los 24.000 dólares Así que vamos a parar Ya el video Me voy a despedir Aquí correctamente Nada más Cambiándome a esta camarita Muchísimas gracias Por haber estado aquí En una emisión más De Trading en Español Y Gareda Su canal amigo Su canal pequeño Y modesto Pero que tiene Muchísimas ganas De crecer Les agradezco mucho A todo el apoyo Les agradezco Los likes Los comentarios Que me compartan En sus redes sociales Y que activen La campanita Del video Para que les avisen Cuando subo material nuevo Voy a subir cápsulas Esta semana Ya explicando la estrategia Detallada y turbo De scalping de migajas Scalping con capital dividido Y cualquier otro tipo De tips que yo les pueda dar Para que operen como yo Pero tengo meses Teniendo solamente Operaciones positivas Porque aprovecho Las subidas Y aprovecho Las bajadas Por supuesto Tiene algunos bemoles Que les voy a ir explicando En las capsulitas Que voy a subir A continuación En estos días A YouTube Muy bien Muchísimas gracias Les deseo mucha suerte Mucha salud Muchos satoshis Muchos dólares Para todos Y gracias por haber estado En Despierta Latinoamérica Y analicemos Bitcoin Hoy le di Por complacer A las personas Que me dicen Que el tortazo Les molesta mucho Pero por si acaso Se me molestan Aquellos que no los desperté Con el tortazo Aquí está su tortazo De Despierta Latinoamérica Y vámonos para adelante Y nos vemos En el día ¡Gracias!